en cinco años aproximadamente la costera entre laguna guerrero y raudales podría estar totalmente desarrollada y también en manos de extranjeros que son quienes hoy día están adquiriendo esos predios que están aumentando de valor el comisariado ejidal de laguna guerrero eduardo angulo cap señaló que hace 10 años se veía una situación más de abandono en la zona pero hoy se ve cómo están llegando inversionistas a constatar las bellezas naturales de la zona y también muchos de estos adquiriendo predios costeros los cuales en los últimos años han aumentado de plusvalía actualmente si de hecho en lo que la zona costera la parte que tienen título los compañeros están cediendo sus predios pero eso ya es una cuestión totalmente ajena a lo que es elegido porque son terrenos titulados se hacen los trámites legales ante pues notariales registro público la propiedad pero pues de hecho ya hay gente que está construyendo hasta bardas creo que has visto que se está la zona está teniendo pues ahora sí que un desarrollo lento pero ahora sí que yo creo que en unos dos cinco años máximo tenemos un desarrollo bastante considerable por la zona la zona comprendida entre laguna guerrero y raudales es una zona que resalta por sus bellezas naturales ya que posee ríos y laguna muchos de estos predios han sido privatizados y otros están en vías de privatización el encargado de la comisaría de la comunidad indicó que buscarán un acercamiento con las autoridades estatales y del municipio para que la zona se desarrolle y en unos cinco años se vea el cambio radical en la misma para notivision juan de la zona 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 de la